Has estado apagando tu PC mal todo este tiempo y en este vídeo te voy a explicar por qué. Parece una tontería, lo sé, pero esto que os voy a decir en este vídeo os voy a ayudar a muchos de vosotros a que os vaya mucho mejor el PC y que así vuestros juegos tengan un mejor desempeño. Ya que, como he dicho al principio del vídeo, has estado apagando tu PC mal todo este tiempo. Y de hecho me lo dijo un amigo, lo he probado y esto me ha funcionado, así que por eso os lo voy a enseñar. Y ya que estáis, dejadme en los comentarios si este truco os ha servido. A mí me ha ayudado bastante y seguramente muchos de vosotros no lo sepáis. Yo hasta hace poco no lo sabía, pero he estado viendo de que ha habido canales que han estado hablando de este tema y he decidido hacerlo yo también. Así que dejadme en los comentarios. Y esta opción, por desgracia, es una opción que nos viene con Windows ya de por sí cuando compramos el ordenador, cuando estaremos Windows y demás, que nos viene por defecto y que nos viene muy bien desactivarla. Así que ahora vamos a ir al escritorio, os voy a enseñar cómo hacerlo. Y ya sabéis que si os ha ayudado con este vídeo, os agradezco muchísimo si me apoyáis en mi canal, que lo tenéis en la descripción del vídeo donde me llamo ZParsero y hago directos cada semana hablando con vosotros y demás por si me queréis preguntar cosas por ahí. Y si aparte de eso también os ha servido el vídeo, os agradezco muchísimo si os ha ayudado en mi código Barsero en la tienda para así os iré haciendo más vídeos como estos. Así que comencemos con el vídeo. Vale chicos, ahora mismo estamos en el escritorio y esto es muy sencillo. Quiero que me dejes ahora mismo en los comentarios cuánto tiempo tenéis activo vuestro PC ahora mismo, porque esto es el tiempo que tenéis vuestro PC, por así decirlo, apagado pero sin apagar. Me explico. Esto significa que cuando vosotros os apagáis vuestro ordenador no se apaga por completo. Entonces, por así decirlo, sigue ejecutándose y siguen funcionando los componentes a pesar de que tú supuestamente lo hayas apagado, pero queda en un estado de hibernación. Por eso, a lo mejor luego tú cuando enciendes tu PC, las cosas que tenías abiertas no se han cerrado del todo. Y por eso os voy a enseñar este truco. Por eso quiero que me dejes en los comentarios cuánto tiempo tenéis activo esto, que sería el tiempo que no tenéis apagado por completo vuestro PC. Ahora mismo yo lo tengo 40 minutos porque he ascendido el PC hace un rato, pero antes de hacer esto me sabía que tenía, por ejemplo, 6-7 días sin apagar el PC por completo. Y esto me lo enseñó un amigo que una vez estábamos jugando me dijo, voy a apagar el PC, bueno voy a reiniciarlo porque tengo 3 días sin apagar el PC y yo me quedé rayado diciendo, ¿cómo no has apagado el PC desde hace 3 días? Y claro, me dijo esta opción y yo pues me puse a mirarla y demás y tenía sentido y había muchos canales y muchos vídeos en TikTok que hablaban sobre este tema. Y la verdad que funciona bastante ya que por así decirlo tu ordenador no se apaga por completo entonces sigue ejecutándose las cosas y por eso a lo mejor luego no te va como debería. Al igual que los juegos que yo al menos cuando he hecho esto he apagado el ordenador y se me ha reseteado el tiempo activo, los juegos me iban mucho más fluidos y se notaba un montón la diferencia. Entonces por eso quiero que me dejéis en los comentarios cuánto tiempo tenéis activo porque a lo mejor hay alguno que se sorprende la verdad. Así que para eso también vamos a irnos aquí, que esto como ya he dicho antes es una opción que nos trae Windows por defecto, vamos a irnos a expande energía. A mí ahora mismo ya no me parece porque por así decirlo se me ha quitado, no entiendo por qué, pero bueno ya que tengo un sistema operativo de estos customizados para mejorar el rendimiento y demás, que también estar pendientes al canal porque subiré un vídeo que ya lo tengo preparado, o sea ya lo he grabado con el móvil ya que no es algo que puedo hacer con el PC en sí, con el OBS, es grabado con el móvil y tengo que pasarlo todo al ordenador, editarlo y subirlo. Así que bueno, estar atentos al canal porque dentro de poco lo subiré para que sí lo puede hacer cualquier persona. Pero bueno, continuando con esto, lo único que vamos a tener que hacer será irnos aquí a elegir el compartimiento de botones de encendido y apagado y aquí nos van a salir un par de opciones que es la que yo os voy a comentar que las tendréis habilitadas. A mí ahora mismo que me he hecho no me sale, pero antes sí me salía. Y aquí salía la opción de... había una opción de apagado de inicio rápido, perdón. Entonces tú lo harás mayoría de veces cuando has ido a apagar tu PC, lo has dado aquí y apagar, la mayoría de veces se habrá, por así decirlo, apagado, pero no por completo. Entonces, de ahí el hecho de que a lo mejor tú notes de que no te va como debería por el hecho de que tu PC está todo el rato encendido, no con su mismo potencial, pero sí está encendido en segundo plano, por así decirlo, o en estado de hibernación. Entonces luego a lo mejor tú, si tienes un portátil, seguramente te preguntas cómo es que baja la batería si tienes tu PC apagado, en teoría. Entonces, claro, de ahí esta opción, que es una opción que nos viene con Windows, que es para que tu PC se inicie de una manera más rápida y pues que tenga las cosas, por así decirlo, abiertas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Si tenéis aquí la opción, que seguramente a muchos de vosotros os salga, a mí ya no me sale, pero antes sí me salía, ya que como he dicho, tengo un Windows customizado, entonces seguramente por eso no me sale. Es la que sale de inicio rápido, lo único que tenéis que hacerlo es desmarcarla. Yo esta, por ejemplo, la desmarcáis, la de inicio rápido. Luego de eso, al presionar el botón de inicio y apagado, esto sería, ¿qué acción haría cuando vosotros queráis apagar el PC desde aquí? Lo que haría sería eso, le dais a apagar, en el caso de que lo tengáis en suspender, que ese sería el problema. Cuando le dais al de apagado, tenéis que ponerlo que se apague, no que se apague la pantalla ni que se suspenda, que se apague directamente y ya estaría esta opción para que así, luego cuando vosotros apagueis el PC, se apague por completo. Pero aparte de eso, también hay otra opción, que es la de cuando tenéis aquí el cursor, encima de apagar, le dais a la tecla de Shift, que es la que está encima del Control y ya le dais clic. Entonces de ahí ya se apagaría de la manera correcta. Pero esta sería una manera para que se haga siempre, y así no sea un poquito molesto hacerlo cada 2x3 cuando vayáis a apagar el ordenador. Yo por eso, ya no me molesta esta opción, porque como ya he dicho, ya la tengo deshabilitada de por sí, y por eso cada vez que entiendo el ordenador no me sale un día activo ni demás, me sale que lo tengo en 0 minutos o 0 segundos porque está apagado por completo. Y esto me ha ayudado bastante con el tema de que vayan mucho mejor los juegos, ya que a veces digo, ¿por qué me va así de raro cuando estoy empezando a jugar? Entonces cuando me dijo su amigo lo hice y me empezó a ir mucho mejor, ya que el PC, por así decirlo, estaba apagado por completo y luego ya empezaba, por así decirlo, desde cero, sin haber estado funcionando durante un par de días apagado supuestamente o en estado de hibernación, y por eso perdía rendimiento. Entonces la opción que yo os voy a dar es esta de aquí, que apaguéis el ordenador de esta manera, que a mí como ya he dicho no me sale, pero antes sí me salía, por eso os lo estoy enseñando, que aquí os debe salir una opción que es inicio rápido, la tenéis que desmarcar y luego aquí donde pone a presionar el botón de inicio o apagado, tenéis que darle a que se apague y ya estaría, le debéis a guardar cambios y ya después de eso podéis reiniciar el PC para que enviéis los cambios. Y obviamente no os olvidéis de comentar cuánto tiempo tenéis activo vuestro PC, porque a lo mejor hay alguno que se da una sorpresa y a lo mejor tiene un montón de días activo. Aquí ahora mismo ya estoy preparando otro vídeo, por si no lo habéis visto todavía, tenéis un vídeo nuevo en el canal, que es para un optimizador para mejorar el rendimiento de vuestro PC, que es un todo en uno, que yo recuerdo que vayáis a verlo. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, ya sabéis que si este vídeo os ha servido, os agradezco muchísimo si me apoyáis con un like, comentáis y os suscribís y si queréis apoyarme de otra manera podéis uniros como miembros al canal en el que tenéis varias, por así decirlo, ventajas con respecto al resto que yo os voy a dar en el caso de que os unáis como miembros del canal, como ayudaros a gustear vuestro PC, problemas que tengáis, cualquier duda que queráis decirme, que pues en el caso de que seáis miembros os voy a dar un par de ventajas ya que me estáis apoyando. Así que dicho todo eso, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima chavales. Adiós. Un saludo y hasta la próxima chavales. Un saludo y hasta la próxima chavales. Un saludo y hasta la próxima chavales. Un saludo y hasta la próxima chavales.